Es el turno de Jaime, Joandri, Joshua y Alan. Ellos van a interpretar el tema Drag Me Down de One Direction. Pero, ¿qué les parece si primero vemos los ensayos? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, pues empezamos el grupo Joshua, Joandri, Kevin y yo. Pues de repente Kevin decide que por motivos personales irse y dejar de competir en la banda. Y después de eso nosotros estábamos bien tristes, preocupados porque no sabíamos qué íbamos a hacer con el grupo de nosotros. Porque entonces solamente quedaban tres. De repente nos llega Alan y estábamos muy sorprendidos ya que Alan va a ser el que va a reemplazar a Kevin. Me siento emocionado de estar aquí otra vez. Sí, me siento cómodo con ellos. Y me dijeron que me iban a ayudar a bailar con la coreografía. Y está obviamente muy feliz porque esa es mi debilidad. Mi única preocupación que tengo en cuanto a Alan, primero que nada, es el tiempo. Segundo, lo que tenemos que trabajar con él, que ya conocemos esas pequeñas partes que le faltan. Es un detalle, pero son detalles que pueden costar el día de la presentación. Creo que vamos a ser bien. O sea, ellos sí van a ser bien. El que tiene que trabajar soy yo. Y nosotros te vamos a ayudar. Ni más, pero 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 te vamos a ayudar. Cause you're in love, nobody can drag me down Nobody, nobody Nobody can drag me down Nobody, nobody Nobody can drag me down You make it look so easy man You make it look very easy You make it look very easy Se ve que la pasas bien en el escenario Como que lo haces ver que es fácil lo que estás haciendo Siento y vi que la estabas pasando bien Eso me gustó muchísimo Por otro lado Jaime, mucho carisma Yo quiero decirle que como banda funciona Me gusta, me gustan los cuatro escritos Quiero saber quién ha hecho la parte baja vocal Ok, muy bien, muy bien Bueno yo quiero decir que vocalmente probablemente seáis la banda más fuerte que hay ahora mismo de las tres Y la habéis hecho fantástico, muchas felicidades a los cuatro Gracias